De todo un poco Ya de regreso aquí en De Todo Un Poco y antes de seguir nuestra conversación con Matías vamos con una entrevista la segunda entrevista que nos traen nuestros compañeros de Telemundo Nacional ¿Quieres ver? ¡Gárrate! Tiene la velocidad de un auto deportivo y la fuerza de un elefante africano Lo llaman tecnología apocalíptica es el presente y el futuro es el Cybertruck Beast de Tesla Me dices que eres el primero o uno de los primeros en obtener este carro Literalmente soy el primero en tener la versión Cyber Beast que tiene tres motores y es la más rápida entonces me siento muy bien es como un sueño para cualquier persona que le gusta la tecnología, la ciencia ficción es un sueño hecho realidad Iván es un ingeniero mexicano en Silicon Valley, California hace unos días de un lote de apenas 10 unidades recibió la llamada de que su Cybertruck estaba lista para recogerla Fui de los primeros en presionar el botón de reservar hace tres años que se anunció el vehículo llevo tres años esperando por esto y al día de hoy hay dos millones de personas esperando y cinco años de espera en tiempo Por eso por donde sea que maneja su camioneta pick up es un imán de miradas y fotos Ahí se ve como la llanta se mete y gira Y como no si con las llantas traseras que giran una cajuela espaciosa, acero inoxidable por fuera y una barra de luz al frente La Cybertruck de Tesla acelera de 0 a 60 en 2.6 segundos Aguanta un rango de 340 millas y tiene una capacidad de remolque de 11 mil libras Es como estar manejando el carro del futuro literalmente Tras retrasos considerables, Elon Musk entregó la primera Cybertruck el 30 de noviembre pasado La llamó la cosa más única en la carretera y no, esta vez las ventanas no se quebraron al hacer la demostración de resistencia como sucedió hace cuatro años ¿Cuánto cuesta un juguetito de estos? Cerca de 130 mil dólares, lo cual si lo comparas con otros vehículos como Ferraris o Porsche no está tan elevado Expertos dicen que cambiará la industria para siempre Cybertruck, si lo asocias con Tesla y con SpaceX, los cohetes, la idea de Elon de ir a Marte Estás viendo el futuro de los vehículos eléctricos ya en las calles La compañía Tesla reconoce que enfrentan un reto mayor al intentar cumplir las expectativas de producir hasta 250 mil vehículos como este cada año hasta el 2025 Así es el Cybertruck, un vehículo que es elogiado por muchos y criticado por otros pero que es imposible no voltear a ver En Silicon Valley, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo Muchas gracias por esta otra entrevista de nuestros queridos amigos de Telemundo Nacional Y bueno Matías, yo quiero hacerte una pregunta algo personal Uy, qué miedo Bueno, no es tan personal, pero yo quiero saber en qué parte de tu vida fue que marcó tu trayectoria O sea, en la carrera televisiva, en qué momento fue que tuviste el salto Cuando entra esto es guerra O sea, de hecho, yo ya era una persona conocida, había estado trabajando en el magazine de la mañana Pero esto es guerra se convirtió en un fenómeno televisivo O sea, esto es guerra en la época que recién empezamos Incluso ha habido momentos en que le hemos ganado a partidos de la selección peruana de fútbol O sea, imagínate el fanatismo de la gente con el programa Entonces yo definitivamente no podría negar que esto es guerra, que hay un antes y después mío en la televisión con esta guerra, ¿no? Claro De todas maneras Y cuéntame, ¿cómo haces para tener un balance entre lo que es entretenimiento y lo que es información? Porque tienes, por ejemplo, yo la hice, tiene una combinación de los dos Sí, 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 claro, es que es lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera, ¿no? He estado siempre, como te decía, entre los dos lados, ¿no? Entre el periodismo, el entretenimiento Yo me formé como periodista, entonces es algo que yo sé hacer Pero tampoco lo hago de una manera muy seria, ¿no? Que no sea aburrido, que no sea monótono Hay una complicidad con mi camarógrafo que se llama Juan Pablo Este, cara de hambre, le decimos Cara de hambre Yo dialogo mucho con él Y le digo, ven para acá, no sé qué, él me responde O sea, lo hacemos de manera ágil, ¿no? Claro, claro Y creo que eso es lo que a la gente le ha gustado y que definitivamente pues está marcando un paso importante para mí, ¿no? Ahora, yo la hice, cuéntame, ¿cómo es que la gente puede verlos cada cuánto a la semana sale tu programa? Claro, nosotros salimos todos los miércoles a las 8 de la noche hora de Lima Ok Ok, que ahorita es la misma hora de invierno Sí, ahorita estamos en la misma hora Estamos en la misma hora, exactamente 5 de la tarde hora de California por lo de las 3 horas Bueno, salimos todos los miércoles a las 8 de la noche hora de Lima Grabamos una vez al mes Nos vamos de viaje a hacer las distintas grabaciones Y ahí tratamos, como te decía, sacar 4 capítulos más o menos Entonces, con un viaje puedo cubrir todo el mes, ¿no? Y así, ¿no? Han habido veces que nos hemos quedado sin problemas logísticos O porque simplemente no nos dieron los tiempos Hemos dejado de salir una semana, pero eso solamente ha pasado una vez Ok, bueno Pero así, no Así pasa Así pasa, así pasa Bueno, de todos los capítulos que has grabado hasta ahora en Yo la hice ¿Cuál ha sido el que tú les recomendarías a todos que vean Para que tengan un hint de lo que pueden esperar en los otros shows? Ah, bueno En realidad, todos Son como hijos, ¿no? Claro, claro Después se me ponen celosos los hijos si es que hablo mal de uno o no lo menciono Pero bueno, hay uno que se llama El Pollo Inca Ok Que me parece muy bueno porque refleja el sueño de una persona Que en el año 87 ¡Así! Puso un restaurante Imagínate, en el 87 Ajá Puso un restaurante con su esposo Apostando ella que ese era el camino Y ahora es un monstruo, es un imperio Sí El Pollo Inca, ahí en California Es un capítulo interesante Digno de análisis Además, la señora es muy campechana La señora Rosa A que le mande un beso Es muy campechana Ah, saludos a la señora Rosa Y bueno, voy a visitar a California Ahí vas a comer tu podito a la brasa De todas maneras Ok Ese es un capítulo interesante Este... También hay uno del chifa Hay un chifa ducanga en Miami Ajá Que es muy familiar Y este capítulo me gusta porque es una doble migración Porque los señores son chinos Y ellos viajaron de Perú De China, perdón A Perú en el año 84 Esa fue su primera migración Y después en los 2000 viajan a Estados Unidos O sea, son dos padres de familia Que han apostado dos veces Por empezar una nueva vida en otro lugar, ¿no? ¡Wow! Sí Para los que no saben, chifa es la comida china, peruana Exacto, sí Porque hay bastantes amigos que son de México Es verdad, es verdad Nosotros a la comida china le decimos chifa Sí Nosotros somos la segunda... Perú es el segundo país con mayor colonia china de Sudamérica Después de Brasil Entonces tenemos mucha influencia Nosotros en el... En los 1800 Tuvimos un presidente que trajo esclavos chinos a Perú Entonces por eso tenemos mucha influencia en la gastronomía, ¿no? No, y la gastronomía ahorita de Perú es increíble Increíble La mejor del mundo Sí, total Increíble La mejor comida del mundo Por ahí que en el segundo lugar están los mexicanos Pero la primera es Perú No se discute Así es Y de esas también tienes muchísimas entrevistas, ¿no? De gastronomía Sí, en verdad sí Ahí no haces dieta Ahí no hago dieta Pero tú sabes que soy alérgico a pescados y mariscos Ah, sí, verdad Y palta Aguacate como le dicen Sí, sí Entonces olvídate Yo veo todo pasar Entonces Juan Pablo Tu camarón Cara de hambre Cara de hambre Es el que prueba todos los platos que tengan que ver con pescados y mariscos Pero bien Y son historias de gente como te decía Que ha empezado limpiando baños, dishwasher, de todo, de muy abajo Pero siempre con el sueño y el objetivo A veces un objetivo puede demorar un año Como puede demorar cinco No importa Pero si tú tienes el objetivo claro Vas a llegar ahí, ¿no? Así es Es lo que ellos me demuestran también Sí, sí, sí Y es por lo que también me animé a dar el paso Así Y me encanta que estés hablando de eso Porque sabes que hay muchos Los latinos e hispanos aquí en Indiana Es el grupo minoritario Con más emprendimientos, más negocios Que abren en diferentes rubros, ¿no? En construcción, restaurantes, limpieza Los que cortan el gras O sea, hay muchísimo Y la verdad Estos videos que tú haces de Yo la hice Tal vez puedan inspirar Y motivar A todos aquellos que están preguntándose ¿Será el momento de hacerlo? ¿Yo podría hacerlo? Porque hay otros también que te cuentan Cómo se endeudaron Cómo salieron de la deuda O sea, todo eso que es muy importante Cuando uno quiere emprender Y tener un negocio El saber Hay mucha gente que se pide prestado De los familiares, por ejemplo O de la tarjeta de crédito Uy, ahí también El caso del Dr. Limón, por ejemplo Que es uno de los restaurantes Igual que Divino Ceviche Con tarjeta de crédito Se endeudaron Y salieron Bueno Matías Vamos a un corte Para que nos mandes la invitación Para ver tu programa Y tus redes sociales De todo un poco